La estrategia de precios es uno de los factores clave para la supervivencia y el éxito de cualquier negocio. Es uno de los elementos del marketing mix. El objetivo es encontrar el precio razonable. A nivel más básico posible, el planteamiento es vender al precio más barato, a partir de un muy bajo coste de producción, eficiencia operativa, alta rotación, bajos márgenes de beneficios, o vender caro, alta calidad de materias primas, exclusividad, personalización o baseball, altos márgenes de beneficios, etc. En ambos casos, el precio será razonable para la estrategia elegida si encaja perfectamente con el valor que tus clientes están dispuestos a pagar. La inteligencia artificial y el Big Data han llegado también para romper las formas de formación del precio, de mejorar el negocio y de aumentar la satisfacción del cliente. Soy Eduardo Paz de Overas y en este vídeo voy a hablar sobre cómo fijar el mejor precio posible, precio más caro o precio más barato, según las circunstancias, y en forma dinámica, guiados por algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, etc. De las formas en que la inteligencia artificial puede ayudar a fijar el precio según la estrategia del negocio, buscando equilibrios entre los costes, el inventario, lo que el cliente quiere pagar, lo que demanda el mercado, el precio de la competencia, el margen de beneficios, etc. Y cuatro plataformas basadas en inteligencia artificial específicas para la fijación inteligente y dinámica de los precios. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes por aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de tecnologías como CRM, ERP, Business Intelligence, Marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital, de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. 1. Software basado en inteligencia artificial para fijar el mejor precio posible, caro o barato. Decía que la inteligencia artificial puede ayudar a establecer tanto precios altos como bajos, según las circunstancias, especialmente según la conveniencia de la empresa y la aceptación del mercado de IANA. Y la IA, especialmente las técnicas de aprendizaje automático, facilita la identificación de patrones, de tendencias y de correlaciones entre datos que permiten comprender cómo la demanda puede verse afectada por las variaciones de los precios. Esto es la elasticidad precio de la demanda. Pero atención que leí en un estudio que el 61% de las marcas temen la sensibilidad de los consumidores a los cambios de precios de los productos. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a fijar precios más caros? Lo puede hacer de muchas formas. Añadiendo más valor por personalización o customización. Utilizando algoritmos de inteligencia artificial como aprendizaje automático o técnicas de lenguaje natural. Se pueden recopilar datos sobre los clientes, sobre su conducta de compra, sobre sus preferencias, para ofrecer productos milimétricamente personalizados. A mayor personalización mayor valor añadido. Y el cliente está dispuesto a pagar más. Otra forma es más valor por la escasez. La inteligencia artificial a través de aprendizaje automático, como el análisis de series temporales o la detección de anomalías, puede predecir la demanda y detectar patrones de escasez en el mercado. Es decir, detectar productos o servicios que presentan más demanda que oferta. Un ejemplo típico es el de los vuelos de avión en alta temporada. Vacaciones de invierno o de verano, navidad, etc. Cuanto más cerca de la fecha de viaje se esté, presentan más demanda que oferta. El billete de avión será mucho más caro. Ante una demanda limitada, las empresas fijan precios más altos y optimizan sus beneficios. Otra forma es a través del análisis de los precios de la competencia. La IA puede recopilar datos históricos de ventas, del comportamiento del cliente, de las condiciones o funcionamiento del mercado, etc. También sobre los precios de la competencia en tiempo real. Esta información te puede dar una idea sobre cuánto más caro o más barato está tu producto en relación a tus competidores o sustitutos. Y hasta cuánto podrías aumentar el precio de tus productos sin que tu marca sufra por elasticidad negativa. Pero también te permitirá posicionarte en un segmento premium, luxury o de mayor calidad o exclusividad. Otra forma es la segmentación por mercados nicho de precios. La inteligencia artificial mediante algoritmos de aprendizaje no supervisado, como el clustering, permite identificar segmentos de clientes y su sensibilidad a los cambios de precios. Se pueden establecer precios más altos para los segmentos de mayor poder adquisitivo y con mayor predisposición a pagar. También se puede ofrecer más valor por la mejora de la marca o del producto. A través de inteligencia artificial, aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, NPL, se puede obtener el feedback de los clientes y medir su grado de satisfacción. O realizar el análisis de sentimiento del consumidor o prospecto y de esta forma mejorar las características del producto o servicio. Ofrecer una mayor utilidad, un mayor grado de satisfacción del cliente, un mayor enfoque al cliente, customer centricity o un posicionamiento de calidad, lujo o exclusividad. Todo lo cual facilita la fijación de un precio más alto. ¿Y cómo la inteligencia artificial puede ayudar a fijar precios más bajos o más baratos? A través de la optimización de costes, técnicas de inteligencia artificial como la optimización y análisis de datos, permiten identificar ineficiencias en procesos internos y de esta forma reducir los costes de producción. Esta es la fórmula más elementar para ofrecer un precio más barato sin comprometer el margen de beneficios. Otra fórmula es la monitorización del precio de la competencia. La IA permite monitorizar el precio de la competencia para ajustar los nuestros a la baja, lo cual mejorará el posicionamiento en mercados sensibles al precio. También se pueden implementar estrategias de penetración en nuevos mercados con precios de choque, identificando segmentos poco explotados o de muy baja competencia, utilizando análisis de datos geográficos, demográficos y de comportamientos del cliente basados en inteligencia artificial. O llevar a cabo técnicas de investigación de tendencias de precios mediante aprendizaje automático en tiempo real y mediante análisis de series temporales para ajustar a la baja los precios cuando resulte conveniente. O también se podría implementar la personalización de ofertas o descuentos. Los algoritmos de aprendizaje automático y las técnicas de análisis de datos también se pueden utilizar para analizar el comportamiento del cliente y detectar opciones para personalizar ofertas o descuentos especiales. Estas técnicas se utilizan para capturar nuevos clientes, para retenerlos o para fomentar la lealtad de la marca. Algunos ejemplos de software de fijación de precios dinámicos basados en inteligencia artificial. 1. Reactive es una plataforma para la fijación de precios dinámicos en base a reglas y objetivos impulsada por inteligencia artificial de tipo Deep Learning. Lleva a cabo la gestión completa del ciclo de vida del precio de los productos. Maximiza las ventas y las ganancias. Optimiza las promociones. Realiza simulaciones de estrategia de precios mediante inteligencia artificial. Realiza análisis de KPI de precios y la previsión de la demanda e inventario óptimo de cada producto. 2. Dynamic Pricing de Omnia Retail. Es una plataforma de precios dinámicos que utiliza aprendizaje automático para analizar datos de ventas históricos, la competencia, el inventario y otros factores relevantes. Ayuda a establecer la estrategia comercial mediante reglas flexibles de precios para cada producto. Recopila datos de todos los competidores. Calcula el precio ideal por producto en base a la estrategia comercial y de los datos de precios de la competencia. Y actualiza los precios automáticamente. 3. Revionix Price Optimization. Esta plataforma analiza los datos de ventas, de precios, de la competencia, el comportamiento del cliente mediante algoritmos de aprendizaje automático y optimización matemática. Simplifica las decisiones de fijación de precios. Detecta oportunidades en relación a la percepción de beneficios del consumidor y del precio. Mejora la claridad y la confianza en los precios a través de promociones y de rebajas en función de las condiciones cambiantes del mercado. Muy bien, hasta aquí estas reflexiones e información sobre cómo establecer una estrategia de precios caros o baratos mediante inteligencia artificial. Y algunos ejemplos sobre software para la optimización y precios dinámicos impulsados por IA. Si este video te ha parecido interesante y útil, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publica un nuevo video. Si estás interesado en la implantación, un software CRM o ERP, contáctame directamente. Y espero tus comentarios aquí abajo, al lado del botón de like. Y ahora te sugiero que mires este video sobre precio barato versus precio caro. Compras de lujo, bienes Beblem y la diferenciación de tu producto. Y nos vemos en el próximo video. Recibe un afectuoso saludo.